En esta charla lo que hemos intentado abogar es por un poco más comunicación y más colaboración entre lo que son instituciones públicas y la empresa privada y también entre las instituciones privadas entre sí, entre nosotros, que creemos que somos muy complementarios y hemos explicado un poco nuestra visión y misión como empresa. Somos una empresa que nació con la intención de reducir el impacto medioambiental, creo que lo estamos consiguiendo, toda nuestra flota es o sin motor o con motor eléctrico, en España estamos operando de momento solamente con patinetes eléctricos y nuestra intención es, de alguna forma, devolver las calles a los ciudadanos. Lo que estamos haciendo con toda nuestra flota de patinetes, que es un objetivo a medio o largo plazo, es, de alguna forma, restar coches de vehículo privado en las calles. O sea, una de las cosas que nos tenemos que dar cuenta es toda la ocupación, todo el poco uso que decían la compañera ponente Mar Alarcón de Social Car, por ejemplo, que el uso del coche es un 2% del tiempo. Además, lo que intentamos explicar es la complementariedad que tienen nuestros servicios, es decir, 40% de nuestros viajes en patinete son de o a estaciones de tren o autobús, con lo cual la complementariedad es clarísima.